Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora de Natura. Bueno, hoy les vengo a traer un repique del ciclo 10. Un día antes de que cierre mi ciclo, vi unas plaquitas de ampliaciones que habían hecho de los perfumes Biografía, que salieron sin mano oferta. Yo no había conseguido, yo pasé pedido de ciclo 10 y no había stock. Así que cuando vi esa oferta, recontra super aproveché y vi algunas otras plaquitas más, un par de ofertitas. Es muy chiquitito el pedido, pero bueno, no quería dejar de mostrárselos. Hoy estoy a cara lavada, estaba trabajando, ya había hecho el unboxing, abrí la cajita, tenía puestas las cosas para la venta, por eso van a ver que la cajita es pequeñita y está abierta ya. Pero bueno, no quería dejar de mostrárselos, así que bueno, empecemos. Pedí dos criscas a raza, que estaban en oferta del ciclo, en donde solo podía pedir uno por consultora. Después ampliaron, como les dije en el unboxing anterior del ciclo 10, ampliaron la cantidad que se podía pedir por consultora y como lo vendí, aproveché y pedí dos. Tenemos dos de estos. Después pedí, de las biografías que le decía, pedí masculino clásico, que es el negro. De estos pedí tres. En realidad tendría que haber pedido dos, pero se ve que se me echan frío el dedo y pedí tres de estos, así que tenemos tres. Estos cambian en ciclo 12, cambian el packaging y están súper caros, el mismo precio que un kayak. Así que menos mal que pedí. Tampoco quería pedir mucho porque bueno, hice un pedido bastante grande de ciclo 11 también, que me llega la semana que viene. Así que solamente pedí tres. Y pedí biografía de Esparte, que es este. Este es con verde, no se ve mucho capaz. Y este es azul. De estos pedí dos. De estos tendría que haber pedido tres de estos y dos de esos, pero me equivoqué. Este era uno para una clienta, pero me canceló pedido. Así que me queda para mí. Y después aproveché que vi en último momento, como las placas estas de la biografía, un kit de bebé, de mamá y bebé. Yo no suelo vender lo que es de bebé y de nature para niños, pero como se viene el día del niño y tuve un par de preguntas de cositas, así que aproveché y pedí porque estaba barato. Venían las toallitas húmedas. Estas vienen 50 unidades. Son de 20 por 15 centímetros, o sea que son bastante grandes. He visto otros unboxings y decían que son muy lindas. Yo no tengo bebés. Son muy lindas, muy buenas. Así que bueno, aproveché a pedir que estaban en oferta con un kit hermoso, que venía esto. Una cajita de jabones, que estos vienen... Es exquisita la fragancia. Dos jabones de 100 gramos cada uno. Esta es la fragancia relajante. De este también pedí. Yo estos había pedido cuando fueron las revistas que venía cuando estaba todo restringido. Que cambiaba constantemente. Era una revista viva. Que constantemente cambiaba todos los días el stock, que iba variando. Pedí de esos y los vendí. Así que aproveché. Y venía un agua de colonia sin alcohol, con fragancia relajante su fragancia. Esto viene de 100 ml. Nunca tuve un perfumito de estos. Así que bueno, aproveché por el día del niño o se lo regalo a alguien. Veo qué hago. De esos pedí dos kits. Acá tenemos el otro. Toallitas. Tiene el precio porque lo tenía exhibido en mi local. Y así. Acá está el otro kit. Tenemos por aquí que se ve que venían con bolsita. No la había visto. Dos bolsitas. Seguramente ya las conocen. Pero vamos a abrir y mostrarle una como son. Ah, las bolsitas grandes. Esto, este sobrecito yo los recontrauso. Son reutilizables. Y viene con la bolsita clásica. La grande. Es más grande me parece esta. Es hermosa. Y bueno, viene con su papel para poner. Con su tarjetita. Su tarjetita con el de para y por qué. Y con el sticker para cerrar la bolsa. Se me cayó. Acá tenemos estas dos bolsitas. Y yo cuando, bueno, empezó el ciclo 7. Yo estaba con mi zona restringida. Recién se me abrió la restricción. Con el ciclo 10. Que fue cuando le pedí un montón. Y se me iban juntando. A medida de los pedidos de la franja de premios. Todo lo que era. Los premios que yo no podía pedir. Porque estaba restringida mi zona, ¿no? Entonces, en ciclo 10 me llegaron un montón de premios. Pero notaba algo raro. Entonces, me fijé bien. Ciclo por ciclo. Cuáles eran los premios que no me habían pedido. Entonces, hice el reclamo. Me los mandaron. Me los pusieron a próximo pedido. Y justo como hice un repique. Bueno. Me los mandaron. Era un suero reductor de arrugas. Este, si no me equivoco, era de ciclo 7. Del primer ciclo. Este reduce la cantidad de arrugas. Y mejora la firmeza de los párpados. Este tenés que ponerte en la yema del dedo. Solo una pizquita. Y te lo pasás. Y empezás a hacer así. Yo, bueno. Yo no uso. Porque soy joven. Mi mamá tampoco usa ni nada. Pero bueno. Vi buenos resultados. Este salió en la oferta en ciclo 11. Así que bueno. Me quedará este para esto. Y venían las capsulitas. Que ya, como ven, están abiertas. Que ya había hecho el unboxing. Estas vienen 30 unidades. Estas son para reparadoras. Reestructurantes. Ahí están todas pegaditas. Vienen así. A ver si puedo mostrarles. Ahí se ve. Vienen 30 unidades. Y yo estas lo que hago. Ya he tenido. No las vendí. Entonces hice regalitos para mis clientas. Le pongo una en un papelito. Y le pongo que es la función. Nunca me pidieron. Pero bueno. Es un lindo presente. Para. Para darle a cada clienta que compra. ¿No? Son estrategias de venta. Así que bueno. Tenemos 30 regalitos para hacer. Y por último. Boletita. Y nada más. En la cajita. No tenemos nada más. Así que bueno. Ojalá que les haya gustado. Y. Era poquito. Pero bueno. Quería mostrárselos igual. Compartirla con ustedes. Así que. Nos vemos la semana que viene. Que me viene ciclo 11. Que estoy súper ansiosa. Pasé pedido ayer. Tengo fecha para la semana que viene. Así que. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse. Y darle like a este video. Besos a todos. Chau chau.